Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 24 de mayo del 2015 y estos son nuestros titulares. Teresa de Calcuta podría ser santa en poco más de un año, según los rumores que se han extendido por el Vaticano y que llevarían a los altares a una de las mujeres más queridas por los católicos. El Papa se ha dirigido a los obispos italianos, pidiéndoles que den más espacio a los laicos y que no duden en criticar la corrupción de los políticos. Al menos seis obispos alemanes no están de acuerdo con sus compañeros en lo concerniente a la comunión de los divorciados. Así lo han expuesto esta semana. Ayer sábado ha tenido lugar en San Salvador la beatificación de Monseñor Romero. Fue arzobispo de esta ciudad y murió mientras celebraba la misa. Las agresiones a los católicos por parte de los musulmanes son tan comunes que ya no son noticia. La diferencia es que esta vez ha ocurrido en la propia Italia. Teresa de Calcuta, santa. Este es el rumor que ha saltado a los diarios italianos esta semana. La canonización podría tener lugar durante el Año de la Misericordia. La Beata Teresa de Calcuta podría ser canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2016, que se convertirá en uno de los eventos más destacados del jubileo de la misericordia convocado por el pontífice argentino. El portavoz vaticano, el jesuita Federico Lombardi, aseguró que se trataba sólo de una hipótesis de trabajo. Beatificada en 2003, seis años después de su fallecimiento, para que madre Teresa fuese canonizada se necesitaría que se produjera un milagro gracias a su intercesión. Francisco podría acelerar los plazos omitiendo esta obligación y proclamar la santa por considerar que cuenta con un amplio respaldo popular. No sería la primera vez. Ya ha impulsado ocho canonizaciones sin que estuvieran respaldadas por un milagro. Encargado por el Papa de organizar el jubileo de la misericordia, cuyo comienzo está fijado para el próximo 8 de diciembre, Monseñor Fisichella habría explicado además a las autoridades italianas que con motivo de este evento serán trasladadas a Roma las reliquias de San Pío de Pietralchina. La corrupción en la vida pública y el papel de los laicos han sido dos de los temas fundamentales que el Papa ha tratado con los obispos italianos durante el transcurso de su asamblea plenaria. Francisco inauguró los trabajos de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana y pidió a los obispos que no sean tímidos al denunciar la corrupción que deja a los jóvenes sin trabajo, los invitó a dejar un espacio mayor a los laicos, sugirió además fusiones de monasterios y órdenes religiosas. Además, el Papa dijo a los obispos que en las decisiones pastorales y en la elaboración de los documentos no debe prevalecer el aspecto teórico doctrinal, como si nuestras indicaciones no fueran dirigidas a nuestro pueblo o a nuestro país, sino solo a algunos estudiosos y especialistas, y pidió que las traduzcan siempre en propuestas concretas y comprensibles. Francisco pidió que refuercen el indispensable papel de los laicos para que asuman las responsabilidades que les tocan. Los laicos, que tienen una formación cristiana auténtica, explicó el Papa, no deberían necesitar obispos piloto, ni un input clerical para asumir las propias responsabilidades a cualquier nivel, desde el político hasta el social, desde el económico hasta el legislativo. Por el contrario, necesitan al obispo pastor. Para concluir, el Papa preguntó, ¿por qué se dejan envejecer tanto las instituciones religiosas, los monasterios, las congregaciones, tanto que casi dejan de ser testimonio evangélico fiel al carisma fundador? ¿Por qué no se funcionan antes de que sea tarde bajo tantos puntos de vista? La Conferencia Episcopada Alemana está de acuerdo en apoyar la comunión de los divorciados vueltos a casar. Pero no todos están de acuerdo con ello. Al menos seis obispos alemanes han expresado públicamente su disconformidad. El obispo de Passau es un joven salesiano nombrado por el Papa Francisco hace un año. Con un largo artículo ha contestado punto por punto a las peticiones de renovación que han sido enviadas a Roma por el Comité Central de los Católicos Alemanes. Entre las novedades pedidas por el Comité de cara al sínodo están las de poder dar la bendición en la iglesia a las parejas homosexuales y a las parejas divorciadas vueltas a casar. Con respecto a esto Monseñor Estefan Oster ha afirmado que el discurso de los valores vividos o de los signos de los tiempos no es suficiente para arruinar una enseñanza de dos mil años que se basa en la revelación. Jesucristo, recuerda el obispo, no es un valor sino la misma palabra de Dios. El pasado septiembre Monseñor Oster había ya publicado un texto contra aquellos que oponen abusivamente la ley a la misericordia, a veces citando indebidamente al mismo Papa Francisco. Por estas declaraciones el obispo de Passau ha sido objeto de una serie de ataques, algunos de los cuales han sido publicados en la web de la conferencia episcopal alemana catolic.de. Esta semana sin embargo Monseñor Oster ha recibido públicamente el apoyo de algunos obispos alemanes que han dado a conocer una carta en la que se le agradece por haber hablado como lo ha hecho y manifiestan su conformidad con lo que ha dicho. Estos obispos son Monseñor Darza de Osbach, Monseñor Hahn de Eichstätt, Monseñor Irbol de Gollitz, Monseñor Waderhalser de Rosbach y Monseñor Hoffman de Wasbach. Monseñor Romero, el que fuera arzobispo de San Salvador, fue beatificado el día de ayer en la ciudad donde fue asesinado, en medio de una gran multitud de fieles llegada de América Latina y Europa. Este sábado, 23 de mayo, el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, ha beatificado en la Plaza del Salvador del Mundo de San Salvador al que fue el arzobispo de la diócesis, Omar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, cuando tenía 62 años y había alcanzado celebridad mundial con sus denuncias contra el régimen salvadoreño. Monseñor Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador. Estudió en la Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942. Regresó a El Salvador en 1943, siendo nombrado párroco y secretario del obispo diocesano Monseñor Miguel Ángel Machado. Posteriormente, fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador en 1968. El 21 de abril de 1970, el Papa Pablo VI lo designó obispo auxiliar de San Salvador. El 15 de octubre de 1974, fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María. Ocupó esa sede durante dos años. El 3 de febrero de 1977, fue nombrado alzobispo de San Salvador. El 12 de marzo de 1977, el padre Rutilio Grande, jesuita, amigo e íntimo de Monseñor Romero, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto a dos campesinos. Este crimen fue decisivo y le llevó a acentuar la defensa de los derechos humanos y de las víctimas. Durante los tres años siguientes, sus homilías transmitidas por la radio diocesana denunciaron la violencia tanto del gobierno militar como de los grupos armados de izquierda. Señaló especialmente hechos violentos como los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas cometidas por los cuerpos de seguridad. El domingo de Ramos de 1980, un día antes de su muerte, Romero hizo desde la catedral un enérgico llamamiento al ejército salvadoreño, en la que pedía a los militares que practicaran la objeción de conciencia y no dispararan contra los campesinos. Ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El día 24 de marzo de 1980 fue asesinado cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un militar francotirador impactó en su corazón momentos antes de la consagración. Al ser asesinado, tenía 62 años de edad. Musulmanes que atacan a los católicos. Es lo normal en tantos países del mundo, sobre todo si se piensa en naciones islámicas. Pero la diferencia es que esta vez ha ocurrido en la mismísima Italia. Esta semana, dos agresiones de musulmanes contra católicos han causado alarma en Italia. En Rávena, jóvenes musulmanes hostigaron con insultos una procesión mariana de niños que se preparaban para la primera comunión. En Terni, una niña terminó hospitalizada por los golpes de un menor islámico que le exigía despojarse del crucifijo que llevaba en el cuello. El primer incidente ocurrió cuando los fieles de la parroquia de San Martino realizaron una procesión tradicional por el Medemaría. Un grupo de jóvenes musulmanes salió a su paso con insultos y amenazas, asustando a los participantes, especialmente a los niños. Tras el incidente, la alcaldesa se reunió con los líderes de la asociación islámica, quienes enviaron una carta de disculpas a los miembros de la parroquia. El segundo episodio ocurrió en Terni, donde un musulmán de 12 años de edad golpeó repetidamente en el pecho a una compañera de clase por llevar un crucifijo en el cuello. El ataque hizo que la menor terminara hospitalizada, con contusiones en el toras. El agresor, que llegó de Senegal hace un mes y es inimputable por su edad, amenazó a la niña para que se quitara el crucifijo. Hace pocas semanas, 15 musulmanes de Senegal y Costa de Marfil fueron detenidos en Palermo por haber lanzado al mar 12 cristianos cuando emigraban hacia Europa. Las víctimas fueron asesinadas por pronunciar oraciones cristianas durante una tormenta en alta mar. En este contexto, la presidenta de la organización Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, manifestó su preocupación. En nuestra casa, nuestros hijos no están seguros ante la intolerancia de quien piensa venir a Italia a imponernos su propia ideología. De los 60 millones de habitantes de Italia, 2 millones profesaban la religión del Ildat. A diario, las costas del sur de Italia reciben barcazas y parteras con cientos de personas que buscan escapar de la pobreza, los conflictos y la persecución que viven en diversos países de África. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la posible canonización de la Madre Teresa de Calcuta en el marco del Año de la Misericordia. Esta semana ha sido beatificado Monseñor Romero de El Salvador. La beatificación de Monseñor Romero ha sido asumida, aceptada, acogida por la mayoría como la beatificación, la aceptación por parte de la Iglesia de la teología de la liberación de origen marxista. Hay que recordar que no toda la teología de la liberación fue rechazada por la Iglesia, siendo papa San Juan Pablo II y prefecto de doctrina de la fe, el entonces cardenal Ratzinger, sino que solo fue rechazada aquella que tenía origen e inspiración marxista y que, por lo tanto, justificaba la violencia. Pues bien, la beatificación de Monseñor Romero, vuelvo a repetir, ha sido acogida por la mayoría como una especie de aceptación de ese tipo de teología de la liberación. Unos lo han visto encantados y los otros lo han lamentado. Primer error y primera cosa que hay que aclarar. Cuando la Iglesia beatifica a alguien o canoniza a alguien, significa que aprueba y acepta y considera ejemplar y modélico todo lo que esa persona, todo lo que ha dicho, enseñado y hecho esa persona en su vida. Pongamos un ejemplo que nos va a ayudar a entenderlo perfectamente. El primer santo canonizado, en vida todavía, fue San Dimas, el buen ladrón, fue canonizado por nuestro Señor Jesucristo cuando los dos estaban muriendo juntos, crucificados uno al lado del otro. San Dimas seguramente fue crucificado por ladrón y probablemente también por asesino. La canonización que hace Jesús de San Dimas, que le dice, estando vivos, obviamente ambos, te aseguro, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Esa canonización significa que nuestro Señor justificaba y daba por bueno las cosas que habían llevado a San Dimas a la cruz. Si había sido un ladrón o si había sido un asesino, significaba que Jesucristo aceptaba y decía, es bueno robar y matar. A nadie se le ocurre. Eso me parece una solemne tontería que a nadie se le pasa por la cabeza. Por lo tanto, la beatificación de alguien no implica que la Iglesia acepte y dé por bueno todo lo que esa persona ha enseñado, ha dicho y ha hecho. Se le beatifica, en este caso, como el señor Romero, por la vía del martirio, porque ha sido asesinado por odio a la fe y él estuvo haciendo, por amor a Jesucristo, aquello que provocó la reacción violenta que terminó con su vida. Es muy difícil para nosotros, que vivimos en, normalmente la mayoría de nosotros, en países donde no hay situaciones tan trágicas como las que había y sigue habiendo en El Salvador y en muchos países de América, es muy difícil juzgar desde una situación muchísimo más confortable, muchísimo menos tensa, radical, trágica, cómo tienen que comportarse en esos países los pastores. Tienen que permanecer esos pastores indiferentes ante unas injusticias que ven que está sufriendo su pueblo y que tienen realmente una perspectiva, un horizonte de muy difícil solución, o tienen que hablar. Y si tienen que hablar, ¿es posible que acierten siempre? ¿Es posible que sean bien interpretados siempre? Por ejemplo, en otros países distintos y con situaciones menos terribles, menos crispadas como la que había en El Salvador en esa época. Cuando un obispo dice que el aborto no puede ser aceptado y pide a sus feligreses que rechacen el aborto con el voto y que no voten, por lo tanto, a partidos abortistas, inmediatamente le van a acusar, lo estamos viendo, a ese obispo de meterse en política. ¿Se está metiendo un obispo en política cuando está diciendo que no puede aceptarse el aborto y que debe de ser rechazado con el voto? ¿Se está metiendo en política o es la política la que ha invadido absolutamente todo tipo de realidad? Evidentemente no se llega al extremo de pegarle un tiro al obispo que dice que no se puede votar a un partido abortista. Pero eso probablemente es porque en esos países son de gatillo menos fácil que en esos otros donde el que no está con el que manda, y a veces el que manda es literalmente un tirano, el que no está con el que manda, se le elimina. Y además se le denigra diciendo que se le ha matado porque él, la víctima, era muy malo. Es muy difícil juzgar. Por eso creo que hay que asumir decisiones como la que acaba de tomar la iglesia con la beatificación de Monseñor Romero, con una dosis grande de confianza, intentando no politizar, ni en un sentido ni en el otro, a esa persona que fue un pastor que en unas situaciones muy difíciles tuvo que afrontar su deber de pastor para iluminar a su pueblo. Acertó en todo. La iglesia no está diciendo eso. Lo mismo que nuestro señor cuando canoniza a San Dimas no está diciendo que los robos o asesinatos que hubiera podido cometer San Dimas eran buenos y que tenían que servir como ejemplo y modelo. Pero es que esta semana, justamente, que esas son las cosas que tiene la divina providencia, ha ocurrido otra cosa. Se ha sabido una filtración, aún no está confirmada la noticia, de que muy probablemente la ya beata Teresa de Calcuta será canonizada dentro del año de la misericordia, probablemente en el mes de septiembre, no en este sino en el siguiente. Se ha sabido y, por lo tanto, eso implica que el Papa ha decidido o habría decidido o decidirá hacerlo sin la necesidad del milagro preceptivo para que se produzca esa canonización. Con la Madre Teresa ha pasado exactamente igual, pero al revés, que con Monseñor Romero. También su figura ha sido politizada. Yo, personalmente, he escuchado decir que la Madre Teresa era una colaboracionista con el sistema capitalista más radical, más salvaje y más inhumano. Eso lo he escuchado yo. ¿Por qué? Porque la Madre Teresa, que se dedicaba a atender a los molibundos, a alimentar a los hambrientos, a cuidar a los enfermos, a sostener a aquellos que eran los desechos de la sociedad, de esta sociedad capitalista, con su labor caritativa, estaba poniendo paños calientes y evitando que esas personas o la propia sociedad, ante los casos extremos, se levantara en armas y llegara a la revolución incluso violenta para acabar con las causas de esas injusticias. Por lo tanto, la Madre Teresa, según estas personas, era una colaboracionista con un sistema injusto y que producía pobreza, desigualdad. ¿Se puede aceptar eso? ¿Se puede decir que la Madre Teresa era una aliada del capitalismo? Es decir, lo que tenemos en realidad es que a unos y a otros, Monseñor Romero o la Madre Teresa, los están viendo desde perspectivas que no son las auténticas. Ambos lo ven desde perspectivas ajenas a la que tiene que tener la Iglesia, a la que tiene la Iglesia. Lo ven desde perspectivas políticas y para unos, Monseñor Romero es un peligroso comunista y para los otros, la Madre Teresa es una peligrosa capitalista. Llamar colaboracionista del capitalismo salvaje a la Madre Teresa es tan radical e injusto como decir que Monseñor Romero fue alguien que justificó el uso de la violencia, aunque fuera con una causa de acabar con la injusticia. Creo que lo que tenemos que hacer, honestamente, es fijarnos en la motivación que tuvieron ambos. Que fue Cristo, el amor a Cristo, pero también en las diferencias inevitables que ambos tuvieron. Un obispo tiene que hablar y tiene que hablar porque es su deber y cuando habla lo hace en función de su deber y si no habla incumple su deber. Y tendrá que decir, en unos sitios una cosa y en otros sitios otra. En unos sitios tendrá que decir, hay corrupción. Por ejemplo, en España lo están diciendo. En unos sitios tendrá que decir, no se puede votar a los partidos abortistas. En España lo están diciendo. Pero eso no significa que ese obispo sea de izquierdas o sea de derechas. Significa que es un obispo. Y una monja no tiene el papel que tiene el obispo, porque es un pastor que tiene que iluminar una monja, tiene el papel de curar las heridas y las llagas de esos que, con culpa de ellos o sin culpa de ellos, están sufriendo. Unos tienen que hacer una tarea y otros tienen que hacer otra. Ambos lo hacen por Cristo. Esto es lo importante. En el nombre de Cristo. Esto es lo importante. Son dos beatos, probablemente santos, en su día la iglesia lo dirá, no soy yo quién para anticiparme, son dos beatos complementarios. No son dos beatos que representan dos iglesias distintas, enfrentadas, una iglesia progresista o una iglesia conservadora, una iglesia comunista o una iglesia capitalista. Son dos beatos que la iglesia ha reconocido como discípulos de Jesucristo y que entre ellos son complementarios. Dos beatos de la misma iglesia, de la única iglesia, que sigue mostrando al mundo que es capaz de dar ejemplos de santidad, bien por la vía del martirio o bien por la vía de la confesión. Mártires y confesores, es decir, personas que aman a Cristo y que lo llevan adelante, ese amor a Cristo en su vida, a veces pagando la vida por ello. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y Apologética, catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.